¿Qué es el destino curioso de la cabeza de algunos personajes célebres? Cranwell fue el que destituyó a Carlos I, que fue decapitado, y luego, de un breve intervalo republicano, vino la restauración con Carlos II. Pero murió Cranwell, ¿no? Gobernaba cuando, en el momento de morir, sobre Inglaterra, Escocia, Irlanda, con la jerarquía de Lord Protector. Era así. Bueno, dos años después de ser enterrado, con todos los honores, en la abadía de Westminster, su cuerpo embalsamado fue desenterrado y arrastrado. Luego vino la restauración, ¿no?, de la monarquía. Lo arrastraron hasta Tiburon, donde lo colgaron para exponerlo. Cuerpo muerto de Cranwell, ¿no? Estaba Carlos II en el trono, y luego de ser expuesto algún tiempo, el cadáver de Cranwell fue decapitado. Al tipo mucho le importó. La cabeza fue empalada, disculpen ustedes, en un poste de 8 metros de altura, que fue colocado en el tejado de Westminster, en Londres. Bien. Parece que la cabeza de Cranwell permaneció 25 años en ese tejado, Westminster Hall se llama. Y en 1685, según las crónicas, vino una tormenta que levantó todas las tejas del pescado, e hizo volar algunas chapas, y junto a ella, la cabeza de Cranwell. Cuando terminó la tormenta, empezaron a buscar la cabeza, y no la encontraron. ¿Andás a ver dónde fue a parar? Nunca la encontraron. No encontraron la cabeza de Cranwell. Finalmente se la dio por perdida. Sí, en algún momento. Le dijeron, bueno, busquen más, viste, porque ya empieza, cuando la búsqueda empieza a fracasar, bueno, será esta. No, señor. No, esta no es. Y esta, que cualquiera, bueno. Así que la dieron por perdida, y chau, y olvidémonos de este asunto. Así que es inútil que aquellos que visitan Londres empiecen a buscar por el piso para ver si por casualidad aparece la cabeza de Cranwell. Años después se descubrió que había sido en realidad encontrada la cabeza de Cranwell por un capitán de la guardia, pero que este hombre no había comunicado el hallazgo y se había quedado con el valero de Cranwell. Y lo escondió en su chimenea para mostrárselo a los amigos. Cuando venían los amigos, mirá lo que tengo acá. El mate de Oliver Cranwell. Bueno, ahora bien, cuando este capitán estuvo a punto de morir, le confesó a su hija que tenía la cabeza de Cranwell escondida en la chimenea. Mirá, hija mía, tengo algo que confesarte. Tengo la cabeza de Cranwell escondida en la chimenea. Esta chica se deshizo de la cabeza lo más rápido que pudo. Sí, sí. Fue el agarró y la tiró a la cabeza. ¿Para qué la quiere? El caso es que la cabeza terminó formando parte de un museo de curiosidades que andaba por los pueblos de Inglaterra. Pero parece que de nuevo esta cabeza cambió de propietario, ya que se tiene constancia de que en 1775 pertenecía al actor británico Samuel Russell, que la había adquirido en una subasta por unas pocas monedas. Buenas tardes. ¿Cuánto cuesta esa cabeza de Oliver Cranwell? Unas pocas monedas. Bien, sirve así. Según cuentan, Russell llegó a ofrecer esta reliquia al colegio Sidney Sussex, que no, es Sussex, que es donde estudió Cranwell. El colegio Sidney, fue el tipo que dice, mire lo que tengo acá. El valero de Cranwell. Vio cómo se ponen las cabezas después. ¿25 años había estado? No, dos siglos. Y el rector rechazó, primero la quiso donar, mire lo que tengo para donar. No la quisieron. Y en realidad parece que no la quisieron porque no querían quedar mal con la monarquía. Cranwell era un regicida. Así que el colegio no la quiso. Y bueno, se cuenta que Samuel Russell, el propietario, estaba en bancarrota y sobrevivió en sus últimos años gracias al dinero que recaudaba exponiendo la cabeza de Cranwell en la ventana de su casa. La mantenía tapada con un paño. Al que le garpaba una libra, se la mostraba. Tenía un cartel que decía, se la muestro por una libra. Finalmente, en 1787, Russell se deshizo de la cabeza y se la vendió a unos comerciantes que la expusieron en la calle Barnes de Londres. Estos comerciantes se fundieron y el local lo compró el doctor Wilkinson y este hombre se paseaba con la cabeza puesta en un palo luciéndola como carta de presentación durante sus recepciones. Cada vez que hacía un bailongo o un asado, no dejaba de colocar la cabeza de Cranwell en el palo, en un lugar bien visible para alardear. En 1960, ya muy cerca de nuestros días, un descendiente de Wilkinson tuvo la gentileza de devolver la gratarola al Sidney Sussex, en el colegio de Cranwell, y esta vez la dirección del colegio aceptó el ofrecimiento pero en lugar de meterla en una vitrina decidieron que la cabeza fuera enterrada discretamente en los jardines de aquella institución y por fin terminaron las idas y vueltas de aquel marote. Digamos algo acerca del melón de Descartes. Sabemos que René Descartes murió en Estocolmo en 1650, cinco meses después de haber sido convocado por la reina Cristina de Suecia. Dos años más tarde, su cuerpo fue exhumado a petición de sus amigos que querían que fuera enterrado en París. Por ese motivo, el cuerpo de Descartes fue enviado a Francia todo el cuerpo menos el dedo índice que según parece se lo había quedado el embajador de Francia en Suecia. Para disculparse, el embajador declaró que sentía una profunda admiración por el filósofo y que quiso quedarse con el mismo dedo que había escrito las famosas palabras cojito ergo sum. Suponiendo que Descartes escribiera con el dedo. Claro. Que habiéndose inventado las plumas ya no tenía mucho sentido. Ahora bien, si cada admirador de los filósofos se va a quedar con un dedo diciendo que es el mismo que usó para llamar por teléfono a Einstein estamos arreglados. ¿Qué le parece? Se va quedando con las partes. Durante el viaje a Francia un capitán de la guardia sueca que vigilaba los restos de Descartes optó por reemplazar la cabeza de este gran pensador por otra que seguramente no estaría a su altura. Los amigos de Descartes recibieron entonces un cuerpo con otra cabeza pero no se dieron cuenta y rindieron al cadáver todos los honores y discursos para el caso. ¿No vieron que le bailaba la cabeza? No sé. Se ha sabido que el verdadero cráneo de Descartes pasó de colosionista en coleccionista hasta que cayó en manos del zoologo George Cubier un consultor científico del emperador Napoleón. Cubier permitió al doctor Lavater uno de los fundadores de la frenología examinar el cráneo del pensador. Lavater dijo tras la indagación de aquel cráneo que por los contornos de su cabeza Descartes poseía buenas facultades y que eso explicaba según sus palabras tan regular administración de su interior aplicada al álgebra a la geometría a la matemáticas y la óptica. Sin embargo, Lavater concluía que Descartes no era tan gran pensador como se creía. Entonces se tallaron las dudas acerca de si aquel ciertamente era el cráneo de Descartes y al final nunca se sube. Napoleón, entusiasmado con el tema pidió ser estudiado en vida por un equipo de frenólogos y estos frenólogos osaron decirle a Napoleón que sus virtudes no eran tan sobresalientes como la opinión que él tenía de sí mismo. Napoleón escuchó atento y con tono imperial declaró que la frenología no debía tener cabida entre la sociedad científica francesa. Último caso Sir Walter Raleigh fue decapitado en 1618 por orden del rey Jacobo I. Su mujer Bess enterró el cuerpo pero se quedó con la cabeza la hizo embalsamar y la tuvo consigo durante el resto de su vida. Parece que la guardaba en una bolsa y cuando recibía visitas de renombre colocaba la cabeza bien decoradita en una repisa. Anda a saber cómo la decoraría, ¿no? Sí. ¿Cómo se decora la cabeza de un señor para ponerla en la repisa? Y le pone flores ¿sabes qué? Tallarines de papel. ¿Y en dónde se los ponen? Papel y alrededor. Ah, como para proteger así, como un huevo de Pascua. Claro, y la cabeza sale así y por ahí le podés poner un sombrero. Anteojos. Anteojos sale mucho. Sí, claro, un pucho. ¿Ya se va? ¿Va tomando confianza? En el día de mañana le pone el dedo índice del otro. Tras la muerte de la mujer de Raleigh, su hijo se encargó de guardar la cabeza de su padre y finalmente se decidió a enterrarla, la cabeza, en 1666. Bueno, estas son las tres historias de cabezas andariegas que tenemos hoy. La de Cranwell, la de Descartes y la de Raleigh, aquel que trajo el tabaco desde Virginia. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a todos los desmemoriados, ¿no? Que pierden su cabeza, su pertenencia, se olvidan de todo. A quienes sus madres le dicen ¡Ay, no te olvidas la cabeza porque la tenés pegada! Hemos ido a buscar discos que ilustraran estas cosas que hemos contado y nos gustó el episodio de la voladura de las chapas y de las tejas de la abadía de Westminster en 1685, ¿no? Que junto con las tejas se voló la cabeza de Cranwell. Y en conmemoración de los episodios y del lugar donde ocurrieron, vamos a difundir el vals que se llama Cacerón de Texas, que fue compuesto en alusión a este episodio, a la voladura de las tejas del hall de Westminster. Pero no menciona específicamente... No lo dice para quedar bien con el comisario. La versión es de Libertad La Marche Gracias.